Costé mucho y no me cuida. Nunca me puso Castrol GTX, que es el aceite que yo necesito. Ahora mi sangre está contaminada. Castrol GTX Super Multigrado no pierde su viscosidad y no se descompone a altas temperaturas, dándole más vida a tu motor. Me llevo en la crúa. Pide Castrol GTX, sangre nueva para tu motor.